Una vez más, dibujando sonrisas en el Departamento de Arauca, con la Fundación Operación Sonrisa de Colombia. Si tienes un familiar con diagnóstico del labio leporino o paladar hendido, inscríbelo en el hospital de tu municipio, en el área de atención al usuario, o al teléfono 313-873-1817, del 9 al 22 de marzo, para que sea beneficiario de la jornada médico-quirúrgica que tendrá lugar en el mes de abril en el municipio de Tame. Invita a doctora Raquel Paralis Velázquez, historia social del departamento, en colaboración con la S Moreno y Clavijo, Párez y Sierra Col Energy. Porque una sonrisa es el mejor regalo. La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca entregó un balance sobre la vacunación contra el COVID-19 en el departamento de Arauca. Hasta el momento han llegado 4.500 vacunas a esta región del país. En total, hasta la fecha nos han llegado 4.561 biológicos para vacunar de primera dosis, es decir, vacunar 4.561 personas. De estas 4.561 vacunas que nos han llegado a la empresa Pfizer corresponden 366 dosis y el resto corresponde a vacunas de la empresa Sinovac. Estas dos vacunas, tanto la de Pfizer como la de Sinovac, requieren dos dosis, una inicial y otra posteriormente a los 21 días. El gerente de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, Edgar Alexander Contreras, confirmó que hasta el momento se han vacunado 937 personas contra el COVID-19. A la fecha se han vacunado 937 personas en todo el departamento de Arauca. De estas 937 personas, 624 dosis se han aplicado al personal de primera línea de los diferentes hospitales del departamento de Arauca. El hospital San Vicente de Arauca, el hospital del Sarare, los hospitales de la S Moreno y Clavijo, como es el hospital San Francisco de Fortúl, el hospital de Tame, el hospital de Arauquita, de Cravo Norte, Puerto Rondón y el hospital de San Ricardo Pampuri. El funcionario manifestó que el Ministerio de Salud envió 3.433 dosis para continuar con el proceso de vacunación contra el COVID-19 en el departamento de Arauca. El día de ayer nos llegaron una entrega por parte del Ministerio de Salud de 3.433 dosis. Estas 3.433 dosis que llegaron el día de ayer son para la población de 80 años en adelante y fueron distribuidas de la siguiente manera. 1.000 para Arauca Municipio, para Arauquita 600 dosis, para Saravena 900 dosis, para Fortúl 245 dosis, para Tame 572 dosis, para Puerto Rondón 62 dosis y para Cravo Norte 54 dosis, para un total de 3.433. Estas 3.433 dosis, la meta es colocarlas en los siguientes ocho días para poder terminar la primera fase aquí en el departamento de Arauca. En estos momentos, la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca inició con el proceso de vacunación con personas mayores de 80 años. En este momento iniciamos ya la etapa de vacunación de 80 años en adelante. Esta población en el departamento de Arauca son 4.258 y con esta llegada el día de ayer de 3.433 dosis, pues aspiramos a estar cubriendo un 90% de esta población de 80 años en adelante. Se aspira que durante la próxima semana se pueda finalizar con el proceso de vacunación de la primera línea.